Y si se nos acabó lo que quedaba Si las cosas se ponen difíciles a veces Sé que un rato después el amor nos convence Es un faro en la noche que sigue alumbrando Pero el viento sopla y está tambaleando Te tuita, te entende, no lo logro, no sé qué hacer Busco y no encuentro solución Tuve que tú sí, por favor Y si se nos acabó lo que quedaba Y si ya fue el último mal y nadie me dijo nada Y si nos conoció, vimos todo lo que había Y por no escucharnos antes hay una gran sequía Me da miedo extrañarte Me da miedo no ser feliz Me da miedo olvidarte Me da más miedo que te olvides de mí Me da miedo perderte Me da miedo no tener raíz Me da miedo no amarte Me da más miedo que no me ames a mí Y si se nos acabó lo que quedaba Y si ya fue el último mal y nadie me dijo nada Y si nos consumimos todo lo que había Y por no escucharnos antes hay una sequía Y si se nos acabó lo que quedaba Y por no escucharnos antes hay una sequía Y si se nos acabó lo que quedaba Y si ya fue el último bail y nadie me dijo nada Y si se nos acabó lo que quedaba Y si ya fue el último bail y nadie me dijo nada Y si nos consumimos todo lo que había Y si nos escuchamos todo lo que había No nos seguía